Así tendré que decir adiós al verano. Te hago una promesa, te enviaré todo mi amor, cada día en una carta, sellada con un beso. Va a ser un verano frío y solitario, pero al sentir ese vacío, te enviaré todos mis sueños, cada día en una carta, sellada con un beso. Te veré en la luz del sol, tu voz voy a escuchar por doquier. Te dedicaré un pensamiento, aunque presente tú no estés, no quiero decir adiós al verano. Conozco lo que es la soledad y en mi promesa la haré encontrarte en septiembre y sellarlo con un beso. Va a ser un verano frío y muy solitario, pero cuando yo sienta ese vacío, Te enviaré todo mi amor, cada día en una carta, sellado con un beso. Sellado con un beso. Sellado con un beso. Sellado con un beso. Gracias.